Radio Néderland presenta Radio Enlace, los adelantos de la tecnología en el mundo de la radio, la televisión y los medios de comunicación, con Alfonso Montealegre y Jaime Vágena. Hola amigos, bienvenidos a Radio Enlace. El 12 y 13 de agosto pasados, el mundo vivió entusiasmado la lluvia de estrellas causada por los millones de fragmentos de meteoritos que penetraron en nuestra atmósfera. Aquí en Radio Enlace les hablamos de ella. ¿Y de qué nos enteramos ahora? Pues de que esa lluvia de estrellas ha sido la más probable causa de la desaparición de uno de los satélites más queridos por Radio Enlace. ¿Y por qué más queridos? Pues porque ese satélite estuvo estrechamente ligado desde sus inicios con la ciudad de Hilversum, sede de nuestra emisora. Pues así es, amigos radioenlacistas. Desafortunadamente la pérdida de costosos satélites se convertirá poco a poco en algo muy común. No sólo por los fallos que puedan presentarse en costosas misiones espaciales, como ocurrió recientemente con el satélite que debía fotografiar a Marte, sino también porque caen ametrallados por meteoritos o porque muchos de esos artefactos quedan simplemente obsoletos debido a su edad. La Agencia Espacial Europea, la ESA, anunció a fines del mes de agosto que daba por terminada la misión de su satélite de comunicaciones Olympus, once meses antes de la fecha en que éste debía dejar de funcionar, según se tenía previsto. La ESA informó que ha ordenado al satélite colocarse en una órbita no operacional, mucho más baja, para que no se estrelle o no haga interferencias a otros satélites. El satélite Olympus comenzó a girar sin control a mediados de agosto, precisamente entre el 12 y el 13 de ese mes, cuando se presentó la así llamada lluvia de estrellas y no pudo regresar a su órbita geoestacionaria debido a falta de combustible. El satélite Olympus era utilizado por organizaciones europeas y canadienses para videoconferencias y para la prueba y desarrollo de avanzadas tecnologías de comunicaciones. También era utilizado para transmisiones experimentales de televisión de alta definición. Hace dos años la posición del Olympus tuvo que ser corregida al comenzar a girar sin control alrededor del mundo. Ese primer incidente, que costó a la ESA un millón setecientos mil dólares para ponerlo de nuevo en órbita, tras su alocada carrera de 64 horas, y el segundo incidente ocurrido a mediados de agosto, le acabaron el combustible al satélite y como ya decíamos hace unos momentos, le impidió regresar a su órbita geoestacionaria a 36 mil kilómetros de altura. El Olympus fue puesto en órbita el 12 de julio de 1989 por un cohete europeo Ariane y se hizo famoso por haber sido utilizado para las transmisiones del canal paneuropeo de televisión Europa Televisión, que tenía su sede aquí en Hilversum y que transmitía en inglés, francés, italiano, alemán y español. Desafortunadamente ese proyecto fracasó. Más tarde, a comienzos de este año de 1993, se inauguró el nuevo canal paneuropeo, Euronews, que transmite noticias desde la ciudad francesa de Lyon las 24 horas, en varios idiomas, entre ellos el español, a través del satélite Eutelsat 2F1. Así que los amigos que tengan una antena parabólica y que estuvieran acostumbrados a sintonizar las emisiones de ese satélite, el Olympus, no se preocupen, que nada le falla a su antena. Lo que pasa es que el Olympus, que tuvo una vida muy accidentada, ha dejado de existir el 12 de agosto en medio de una lluvia de estrellas. Y ahora en esta versión especial de Radio Enlace, que se transmite en colaboración con esta, su emisora favorita de radio, pasemos a escuchar algunas llamadas que suelen realizar nuestros oyentes. Para los amigos que no lo sepan, en la sede de Radio Nederland, en Hilversum, Holanda, tenemos un contestador automático que funciona a las 24 horas. En este contestador automático pueden dejar sus informaciones o inquietudes o preguntas. El número es el 31-35-724-444, marcando siempre primero el código de acceso internacional, distinto en cada país. Radio Enlace, 724-444. Hola, Alfonso y Jaime, soy Jesús Leal, llamo desde Campo de Cristana, en Ciudad Real, España. El motivo de mi llamada, ¿qué hay de una nueva emisora de televisión vía satélite a crear en Europa? Creo que de habla alemana, que quiere hacer la competencia a la MTV de habla inglesa. Nada más, espero que me contestéis como deséis, preferentemente en Redenlace. Un cordial saludo desde Ciudad Real, en España. Saludos y hasta siempre. Pues bien, Jesús Leal, las compañías discográficas EMI y Polygram han decidido, junto con la Sony y la Warner, participar en el nuevo canal musical alemán Viva. Cada una de esas empresas participará con un 20% de las acciones, mientras que el quinto accionista es Frank Otto, propietario de la estación alemana OK Radio. También hay otros pequeños accionistas, como Jaime y yo. En total, se invertirán 100 millones de marcos alemanes, unos 60 millones de dólares, en ese nuevo canal juvenil alemán, que comenzará sus transmisiones el 1 de noviembre. Entre el 30 y el 40% de la música estará a cargo de grupos alemanes. El resto se repartirá entre artistas británicos, holandeses, franceses, escandinavos del resto de Europa, y también, en menor grado, de los Estados Unidos. El canal se especializará también en la transmisión de conciertos de grupos europeos y extranjeros. Viva es la respuesta europea al canal MTV o MTV. Los alemanes se muestran furiosos de que ese canal estadounidense apenas se dedica atención a los artistas alemanes, a pesar de que la mayor parte de los ingresos, por concepto de anuncios comerciales, y el mayor número de la audiencia de ese canal musical estadounidense, dirigido a Europa, procede de Alemania y otros países europeos de habla alemana. Pues mucha atención, propietarios de antenas parabólicas, y atención Jesús Leal. El canal Viva comenzará operaciones el 1 de noviembre, como ya decíamos, en el canal EUTELSAT 2F1, que se encuentra a 13 grados longitud occidental. ¿Y cuál es la respuesta de MTV a este reto? Ese canal ha anunciado que tiene planes para iniciar el MTV Deutsch, una versión en alemán del MTV Europe, para competir con el canal Viva. Que vivan todos los nuevos canales, decimos aquí en Radio Enlace. Está usted viendo Galavisión, el canal de las estrellas. Así es, el canal de las estrellas, conocido como Galavisión, perteneciente al consorcio Televisa de México, viene emitiendo desde hace ya un tiempo vía satélite, no sólo para las tres Américas, sino también hacia Europa, gracias al satélite PanamSat, con un foco centrado en Europa Occidental. Para captar su señal en Europa, se necesita por lo menos de una antena parabólica de unos 160 centímetros de diámetro, orientada a 45 grados oeste. Pero desde ahora Galavisión utiliza otro satélite más poderoso para poder cubrir Europa y el norte de África. Esta noticia se sumó al quinto aniversario de transmisiones, el miércoles primero de septiembre, de ECO, el canal permanente de noticias las 24 horas, cuya programación es retransmitida de forma parcial y simultánea, a través de Galavisión. ECO dio así la noticia. Usted es parte fundamental de ECO y es usted quien lo hace posible. Por su atención y compañía, por su interés, se cumple este proceso maravilloso que es la comunicación. Gracias por estar con nosotros en este día especial y siempre. Es por usted y por un gran amor de todos quienes trabajamos en ECO a nuestra profesión que seguimos adelante con nuestro compromiso siempre latente y prioritario de informar a través de este medio mágico y revolucionario que es la televisión. Gracias de nuevo por estos cinco años que son nuestra noticia de hoy. Gracias. Hasta mañana. Como decíamos, Galavisión sale desde el primero de septiembre, aunque ellos anuncien el 12 de septiembre, a través del satélite Astra 1C, cubriendo toda Europa y también el norte de África. Su visión se hace posible con antenas parabólicas de hasta incluso 60 centímetros de diámetro. Aviso importante. Para usted que sintoniza Galavisión, informamos que a partir del día 12 de septiembre, Galavisión Europa transmitirá a través del satélite Astra 1C, transponder 44, polaridad vertical, frecuencia de bajada 11.126 GHz, frecuencia de audio 7.20 MHz, posición 19.2 grados este. La señal del satélite Astra 1C, podrá ser vista en Europa Central, con una antena de 60 centímetros. Cabe señalar, que usted continuará recibiendo la señal de Galavisión, el canal de las estrellas, a través del satélite PanamSat. Para mayores informes sobre el satélite Astra 1C, llame al teléfono 329-0085 de Madrid. Ese fue el anuncio que durante los meses de agosto y septiembre estuvo realizando Galavisión de México, el canal de las estrellas vía PanamSat, y ahora también a través del satélite Astra 1C. Tres cuartas partes de los holandeses tendrán a comienzos de 1996, de un día para otro, un número de teléfono completamente nuevo. Eso se debe a que para esa fecha, la PTT Nederland, la compañía holandesa de telecomunicaciones, introducirá para todo el país, o sea, también para Radio Nederland, un número telefónico de 10 cifras. Todos los holandeses tendrán para ese entonces un código regional de tres cifras y un número de abonado de siete, o en su defecto, un código regional de cuatro cifras y un número de abonado de seis. Las únicas ciudades que no cambiarán, porque ya lo han hecho, son Amsterdam, Rotterdam, La Haya y Almire, esta última ciudad situada en el Port del Flevo, donde está nuestro centro emisor. La operación, que tendrá un costo de 50 millones de dólares, no significará ningún aumento de las tarifas, promete la PTT. Esa gigantesca operación de cambio de números telefónicos, que reducirá los códigos regionales de los actuales 932 a sólo 141, es necesaria debido a que se están agotando las posibilidades de encontrar nuevas combinaciones de números telefónicos. El actual número de 7.400.000 abonados aumenta anualmente en Holanda del 3 al 4%. La reorganización permitirá, además, introducir el nuevo número europeo de emergencia 112, que será introducido en todos los 12 países de la Comunidad Europea en 1996. Además de ese número de emergencia, los números de la policía, bomberos, etcétera, etcétera, serán los mismos en toda Europa. Lo más curioso de todo esto es que cuatro meses antes de la introducción del nuevo sistema, los abonados holandeses podrán recibir llamadas tanto en su número habitual como en el nuevo número que utilizarán a partir de comienzos de 1996. Radio Nederland informará sus nuevos números de teléfono, fax, contestador automático, etcétera, por lo menos medio año antes de la introducción de ese revolucionario sistema. Mientras tanto, esperamos sus contribuciones al siguiente número de nuestro contestador automático. Se lo recordamos una vez más. Luego de marcar el número de acceso internacional distinto para cada país, marque sin interrupción 31 Holanda, 35 Hilversum y luego 724-444. O bien pueden ponerse en contacto con nosotros a través del telefax, el 3135-724-352. Estos servicios no son gratuitos. O si lo prefiere, pueden escribirnos a este programa del servicio de transcripciones de Radio Nederland. La dirección se la proporcionamos dentro de unos instantes. Y eso fue todo por el momento. Gracias por su escucha y será hasta un próximo Radio Enlace, el programa de radio telecomunicaciones de Radio Nederland, en colaboración con esta, su emisora favorita de radio. Saludos desde Hilversum, en Holanda. Toda su correspondencia puede ser enviada al programa Radio Enlace, apartado 222-1200-JG-Hilversum, Holanda. O puede dejar su mensaje en nuestro contestador automático, teléfono 31 Holanda, 35 Hilversum y luego 724-444. Radio Enlace es una producción de Alfonso Montealegre y Jaime Vágena para Radio Nederland. Todos los derechos reservados. Radio Enlace es una producción de Alfonso Montealegre y Jaime Vágena para Radio Enlace,